No puedo decir nada, así que... Es el momento de conocer el premio Radio Televisión Española, el mejor cortometraje iberoamericano FICAL 2016. Entrega el premio José Antonio Sánchez, presidente de Radio Televisión Española. Buenas noches de nuevo y con la consiguiente dosis de enigma, intriga, suspensa y sorpresa, el premio Radio Televisión Española al mejor cortometraje iberoamericano en el Certamen Internacional de Cortometraje FICAL 2016 es para volver a empezar de César de Riquet. ¡Bravo, bravo! Bueno, yo venía un poquito preparado por si acaso, porque, bueno, hay que improvisar para cosas que no quiero dejar sin nombrar. Quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que yo esté esta noche aquí, y a todo el equipo de volver a empezar al Festival Internacional de Cine de Almería Radio Televisión Española por otorgarme, otorgarnos este premio esta noche. Y a toda esa gente que votó y apoyó nuestro cortometraje, desde Jerez de la Frontera, que es donde estamos nosotros viviendo, hasta Santiago de Chile, que es donde yo soy, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Suecia, en México, en Estados Unidos, gracias a toda esa gente que nos apoyó. Muchas gracias, porque nosotros intentamos hacer cine porque es lo que nos gusta hacer, como la mayoría de la gente que está aquí. Y por hacer lo que hacemos, y por lo que nos gusta, pues, a veces estamos un poco condenados a vivir siempre en la precariedad. Hay una escena en nuestro cortometraje, donde la madre le sirve un plato de arroz solo porque, bueno, no tiene nada más que ofrecerle. Pues muchas veces nuestros catering y los rodajes son así. Y seguramente muchos de nosotros, pues, tendríamos que almorzar y cenar así, si es que no tuviésemos una familia que está detrás llenando la nevera. Así que hoy me tomo la libertad de pedir y reivindicar que si nos abren las puertas, como esta noche, el Festival y Radio y Televisión Española nos obsequia, porque queremos vivir dignamente de lo que hacemos, de un oficio tan imprescindible como es el cine, como es la cultura, como es el arte. Muchas gracias, Gran Almería.